Y la alegría llegó, huepa suena el bombón, ya la trompeta cantó, se prendieron velas y la alegría llegó, huepa ya la vela se formó, queda la vela se formó. Ego a vos, la verdad, se atreve con las velas, ego a vos, la verdad, se atreve con las velas. Y la alegría llegó, huepa suena, huepa suena, huepa suena, huepa suena, huepa suena. Y la alegría llegó, huepa suena, 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 ¡Gracias!